...de los estudios de Hollywood, vengo a ver Baby Driver y otras cuestiones de otros proyectos que me tienen bastante entusiasmada, miren como pueden ver esta es mi parte favorita del lugar, tienen un rainbow por todos lados también te amo bebecito Ricky, muy contenta porque vengo a ver unas cosas de unos proyectos que ojalá ya pronto las pueda platicar este, está lloviendo, ha estado lloviendo varios días este es uno de mis estudios favoritos, la gente no puede saber que estoy haciendo esto este es mi... porque hay bastantes...